Ana Celentano, actriz de cine, teatro y televisión. Con apenas 17 años, obtuvo su primera participación en la película La Noche de los Lápices, que marcó los inicios de su carrera actoral. Trabajó con importantes directores de cine y televisión. Su actuación en Ocupas, Las Vidas Posibles y La Viuda de los Jueves consolidó su extensa trayectoria como actriz. Hija de militantes, comprometida con su contexto, fue además secretaria del Sindicato de Actores. Su labor gremial representó un avance significativo en beneficios para la profesión. Ana Celentano, ganadora del premio Nuevas Miradas. Ahora, bienvenida, Ana Celentano, nuevamente a la Universidad Nacional de Quilmes. Un reconocimiento que nos invita a pensar en el valor de los premios. Porque el Nuevas Miradas es un poco esto, es decir, es pensar que un premio no es una feria de vanidades, que puede ayudarnos a alumbrar búsquedas, y que por lo tanto tiene un alto valor político. Totalmente. Algo de esto es lo que intentabas compartir cuando recibiste este premio. Sí, tal cual. Sí, algo de eso. Sobre todo porque en el momento en el que se armó el premio fue producto de una política concreta, digamos, y me parece que eso era lo interesante de la gestación del premio. Por un lado, que aparece producto de un montón de nuevos actores que tienen la posibilidad de trabajar en el ámbito del audiovisual, y por otro lado, una universidad nueva con una gran participación en este proceso que reconoce esa política de Estado, digamos. El escenario, además, donde ya te afirmaste, incluso en tu idea de dedicarte a la actuación, fue en mediados de los 80, además, que fue un escenario muy estimulante de reencuentro con la política. Foto. Escuela de Teatro, Ciudad de la Plata. A ver. Qué cachetazo. Yo soy Bernarda Alba y ella es mi hija Martirio en la casa de Bernarda Alba. En el año que me recibí, en el 89, fue el trabajo de... El trabajo de cierre. Para regresarnos, claro, para regresar. Y justo ese es el día del estreno, esa foto es el día del estreno, que me acuerdo que yo le tenía que quitar una cachetada y me daba mucha cosa pegarle y ella me decía, no, pegame, pegame, pegame. Y le di, pa, pa, ida y vuelta. Así que, pobre, dejé la cara así. Pobre Ali. Muy buena, Alicia. Y fue un largo amor que sigue hasta el tiempo de hoy, digo, con el teatro. Sí. ¿Y por qué siempre volvés al teatro y te gusta volver al teatro, no? Hiciste mucho cine, muchísimo. Pero, ¿hay algo para el oficio del actor diferencial, como reto? ¿Qué es lo que pasa ahí? Para mí es como el agua. Después te tomás un whisky, te tomás una cerveza, con el cine, que está buenísimo. Pero el teatro hay algo que es vital para mí, para el actor. Es vital. Y no tiene que ver con la exposición, con el público. Digamos que es muy importante y es lo que realmente hace que un actor sea actor o que no lo sea, digamos. El enfrentamiento con el público ahí. Sino que tiene que ver con cómo uno encara y extiende para mí sus propios límites expresivos. El cine en eso es más encorsetado, digamos. Las posibilidades de ahondar en diferentes personajes y en diferentes formas de expresión física, vocal, corporal, es raro. En el cine siempre te llaman más para el personaje más posible que da uno, para el physique du rôle. En cambio, el teatro es de una absoluta libertad y al mismo tiempo de un compromiso mucho más fuerte, como más intenso con el personaje. ¡Paren! ¡Dejen hablar! ¡Cabón! ¡Carnero! ¡Hagan silencio, compañeros! ¡Basta de demora! Sigue en el uso de la palabra el compañero Crivelli. Yo creo en el diálogo. En un diálogo que no está a trunco. ¡Tómatela, burro! Claro, el clima de las asambleas, ¿no? Sí. Ahí estabas. Ahí estaba diciendo, ¡Carnero! Fue hermoso eso. Los chicos que aparecen al principio, que miran por la ventana, eran dos alumnos de Bellas Artes, del colegio al que yo iba, cuando estaba haciendo esa película. Y, nada, fue para mí, fue como el... Primero fue mi primer trabajo. ¿Tenías? ¿Tenías? Dieciséis. Dieciséis tenía, dieciséis. Se filmó en el 86, sí, dieciséis tenía. Y, aparte, fue un casting enorme que hizo Héctor Oliveira para encontrar a los protagonistas. Y mi hermano y yo, Damián, que también actuaba, nos presentamos y pasamos todas las pruebas hasta el final. Él quedó con un personaje más importante, dice más palabras que yo. Yo digo solo carnero. Pero fue hermoso, hermoso. Hace poco tiempo tuve la oportunidad de trabajar con Gabriel Arbós en una película. Y fue hermoso porque Gabriel me contó cosas que yo me había olvidado por completo. Entre ellas, unos apretes, porque yo en ese momento iba a Bellas Artes, digamos, la historia era sobre mi colegio. Había fundado el Centro de Estudiantes de nuevo con mis compañeros en el año 83, 84. Hacíamos reuniones clandestinas. Yo entré en el 83 a Bellas Artes, todavía con la dictadura. Y estábamos como en una efervescencia. Bueno, era la primavera alfoncinista, digamos. Había una efervescencia muy fuerte. El armado de los centros de estudiantes. Fue una etapa muy linda. Y se venía a filmar la noche de los lápices donde, aparte, la agrupación donde nosotros militábamos formaba parte de esa historia también. Que era el GESA, el Grupo de Estudiantes Secundarios Antimperialistas. Y nos contaba Gabriel una reunión que le pedimos a Oliveira, mis compañeros de militancia, y yo, imagínate, Gurrumines de 15 años. 16, 17 tendría el más grande. Y nos sentamos con Héctor Oliveira en su escritorio y le dijimos, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con el enfoque ideológico de la película, pero de todas maneras la vamos a acompañar y vamos a llevar a nuestros militantes a las decenas de masas que había, que a veces había que movilizar. Entonces cada uno llevaba. Y Héctor Oliveira, yo me imagino que se te estaría matando de risa. Pero para nosotros fue realmente muy importante. Y en ese momento para mí fue muy importante porque como que reunía todo lo que yo era también en realidad, digamos. ¿Me dejás pasar? ¿Dios, quién sos? La dueña de la puerta que estás rayando. Está claro. Vine con una persona. Buen día. Buen día. ¿No quiere una factura? Pónete los pantalones y venía a la cocina. Qué chiquitos, ¿no? Sí. Año 2000. El personaje de Rodrigo que era Ricardo, un pibe de clase media. Que anda medio boleado, que no sabe mucho qué hacer. Un viaje iniciático por la cultura de la marginalidad. De la calle. De la calle, ¿no? Y escenarios que no aparecían antes en la televisión argentina, ¿no? Dirigida por Bruno Stañaro. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Bruno en un contexto, además, donde... Claro, él venía de hacer pizza, birra y faso con Caetano. Exactamente. La exposición del nuevo cine argentino. Pero renovó mucho la forma de filmar, la propuesta de trabajar, además, con otra estética, con actores no profesionales. ¿Cómo fue? Para vos como actriz, ¿qué te trajo de nuevo esa experiencia? Un montón de cosas. Primero, trabajar con Bruno. Bruno creo que es uno de los tipos más talentosos que hay. Por suerte ahora volvió a filmar. Tiene como una mirada tremendamente cinematográfica. Él hacía de las escenas más tontas, o por ahí no tontas, pero irrelevantes, esas escenas de tránsito, entre una cosa y otra, abrir una puerta, mirar hacia un lado. Él siempre encontraba el detalle donde el personaje cuenta algo a través de lo cinematográfico. No necesitaba las escenas de conflicto solo para contar las cosas importantes. En las escenas aparentemente menos trascendentes, él siempre tenía una forma de contar que te contaba un montón de cosas más. Me parece que es como el kit de la cuestión en el cine o en el audiovisual en general. Ocupa se filmó con unos recursos que eran como irrisorios, digamos, teníamos muy, muy poca plata. De hecho, esa escena que vimos recién fue mi primera escena. Yo había llegado buscando la motorhome para ir a maquillarme y se me empezaron a cagar de risa todos diciéndome, ¿qué motorhome? No hay motorhome y no hay maquillaje. Entonces, una escena anterior, en esa me maquillé, me acuerdo, porque me tuve que ir a comprar mis cosas, maquillarme porque no había maquillaje. Todo era así, todo se hacía con muy, muy poca plata. ¿Qué pasó? No. No. Con Pablo Cedrón, ¿no? Sí, qué pena que se haya ido. Un gran actor, increíble. Increíble actor. Un genio. Y Lucía Cedrón, hablando de aquello que la atraviesa, ¿no? Sí. Porque si hay alguien que estuvo atravesada por el exilio y la ausencia, es la propia Lucía y su familia. Sí, fue su primer trabajo cinematográfico y creo que, bueno, que es muy común, ¿no? En las primeras obras que haya algo tan personal, ¿no? Y me parece que lo hizo con una sabiduría y con una sensibilidad hermosa. Fue un desafío que después apareció en otras películas, pero acá se planteó cómo contar una cantidad de cosas con una economía de recursos y de gestos. Sí, de hecho, no hablamos. No hay diálogos en el corto. Eso me encantó del corto. Es una de las cosas más lindas que tiene. Que a mí me encanta trabajar ese tipo de desafíos, ¿no? De donde todo pasa por lo que se está mostrando, por lo que está contando la cámara, por la música, por lo que se escucha. Esa escena que pasaron, que eligieron, es una escena que mira cómo, qué fuerte que fue el trabajo con esa escena y con todo el corto en general. Los actores a veces trabajamos con memoria emotiva, a veces trabajamos de otra manera. Mira, pero esa escena a mí me quedó como un recuerdo propio. Cuando yo a veces tenía que evocar escenas de angustia o de mucha tristeza o tensión, se me venía esa escena a la cabeza como si lo hubiera vivido de verdad. Más allá que yo no soy de las que me quedo colgada con el personaje, nada, para nada. Yo juego y juego. Pero fue tan intenso el trabajo con esa escena y era tan desgarrador el momento en el que él me mira y cierra la puerta esa falsa que para mí cada vez que me acordaba de esa escena se me ponía la piel de allí y me agarraba como un escalofrío. Había algo muy físico que logramos con Pablo y con Juana, que es la nena que está ahí. Algo muy profundo, ¿no? De tocar esas fibras muy profundas. Las vidas posibles, nos vamos unos años adelante, fue tu primer papel protagónico en un largo, también dirigida por una mujer. Sí, también. ¿No? Vemos un fragmentito. Dale. Quiero comprar una casa. ¿Qué tipo de casa? Una casa grande, con muchas ventanas, una hogar a leña. ¿Le gustaría ver algunas fotos? Sí. ¿Todas estas casas las podemos visitar? Ajá. ¿Hace mucho que vive acá? Seis años. ¿Estás casado? Sí. ¿Es importante eso para comprar una casa? No. Discúlpeme. No sé qué me pasa. Carla vive con su marido, que es geólogo. Ellos viajan a... Él viaja a la Patagonia cada tanto a hacer su trabajo y en uno de los viajes no se comunica con ella, ella no sabe nada de él. Y decide ir a buscarlo, porque la policía no le da ninguna respuesta. Y viaja a la Patagonia. Y viaja a la Patagonia. Ella no lo encuentra, se aloja en un hotel y de pronto ve un hombre que es igual a su marido. El que veíamos en ese escenario. El que veíamos recién. Y se presenta ante él en esa escena y él le habla como a una desconocida y entonces ella empieza a buscar alguna manera de relacionarse con él para entender qué está pasando. Claro, Las vidas posibles es una película donde el contexto histórico no está, no importa para el relato de la película. Ahora vamos a irnos a Alicia y John, que es meternos en la historia, en el torbellino de la historia, de ese peronismo olvidado que está referido en el título. Estamos hablando de Alicia Guren y de John William Cook. Una docu-ficción donde te tocó ser Alicia. En una película que finalmente la reivindica. ¿Cuánta falta reivindicarla? Vamos a ver un fragmentito. Alicia nació en 1924, en Buenos Aires. Su padre, Ramón Eguren, era un radical y ligoyenista. Se crió en el seno de una familia nacionalista católica, federal, antimitrista. A los 14 años ya estaba interesada en política. Egresó de la Facultad de Filosofía y Letras como profesora de literatura y trabajó como docente en Rosario y en Buenos Aires. ¡Qué personaje! ¡Qué personaje enorme, ¿no? Tremenda. Se merece una película ella sola, lejos. No solo por su vida junto a John William Cook, que es súper interesante, intensa y que pasa por todos los avatares de la última mitad del siglo XX en la Argentina y en Latinoamérica, sino por los pocos años desde que muere el gordo Cook hasta que la desaparecen a ella. En el 77. Claro, en el 77. Todos esos años, desde el 68 al 77, su actividad política en relación a la izquierda y a los movimientos de izquierda de la Argentina es súper interesante. Esta es una docuficción, ¿no? Pero igualmente, pensaba, ¿qué personajes tan heterogéneos y tan fuertes? Cuando, bueno, revisamos nada más que un puñado de tus pelis, ¿no? Yo me preguntaba algo, ¿cuánto de transformador, te pregunto, hay en estas experiencias de acercarte a estos personajes, ¿no? Por más que sea un juego, por supuesto, lo sabemos, ¿no? Hay mucho, pero digo, ¿cuánto de marca, cuánto de mochila que hoy te constituye debe haber? Sí, un montón, un montón. Porque transitás, aunque sea como una sombra de la sombra de la sombra, pero transitás un camino intelectual y emocional que es un personaje que existió y te deja un resábido, te deja ahí una, no sé, una impronta, una huella que la tenés adentro, digo, como forma parte de tu bagaje. De lo que ya, de lo que sos. De lo que sos, sí, tal cual, tal cual, sí. Mi nombre es Corina Fernández. Soy la señora que sobrevivió a tres tiros por parte de su expareja. Porque yo sé muy bien lo que hacen las secretarias en las horas extras con los jefes. ¡Mi jefe! Es un viejo de mierda. Un viejo de mierda, un viejo de mierda. ¿Sabes cuántas veces vi un viejo de mierda saliendo de un telo con una mina más joven? Dame la contraseña del mail. No, no te voy. Dame la contraseña del mail. Es mi mail laboral. A mí me importan tres pelotas que es tu mail laboral. Dame la contraseña del mail. Con mi trabajo alimentamos a nuestra tática, por favor. Me estás cagando, ¿no? Me estás cagando, hija de puta. Dame la contraseña de ese mail. Pero no te lo puedo dar. Son escenas de un voltaje de violencia, de tortura, ¿no? Porque, digo, ella padeció situaciones de tortura con sus hijas delante. Sí. Por suerte, Gabriel decidió como, viste, que las escenas no, como que hay una presentación del momento de la violencia y no se queda ahí, digamos. Por más que uno mentalmente pueda separar y jugar también a eso que es tan sórdido, el cuerpo está ahí. Entonces, hay algo que también te pasa que hay veces que no tenés esa disponibilidad, digamos, ¿no? ¿Y cómo fue que, digamos, Corina estaba durante los rodajes? Corina estuvo todos los días en el rodaje. Yo creo que fue muy importante para ella. Y su presencia fue fundamental porque, primero, por el respeto a lo que ella había vivido y que tratar de ser lo más verosímil sin regodearnos en la violencia porque tampoco eso favorece que el que lo vea pueda tener un nivel de comprensión, sino que se va a quedar en algo que te genera como sensaciones más de miedo y no era el objetivo que tenía Gabriel con la película. Y, segundo, porque ella tenía algunas cosas muy claras desde el principio. Desde que uno la ve en toda la entrevista, cómo ella procesa todo lo que le pasó. Vivió situaciones muy difíciles, que por ahí no está tan clara la peli, pero después de que él le pega los balazos, ella queda internada mucho tiempo, pierde su casa. La gran mayoría de las mujeres que pasan por esas situaciones... Sí, la vida destruida. Pierden todo. Echa trizas, claro. Pierden todo, digamos, más allá del trauma en sí. Generalmente son dependientes de su trabajo, del trabajo del marido. Entonces estaba realmente arruinada. Y el encontrar su laburo, su militancia a través de trabajar contra la violencia de género, me parece que la deja ella en un lugar donde fue procesando muy bien lo que vino después. ¿Te gusta nombrarte como feminista? Es algo que no hago en general, pero no porque no sienta que soy feminista, siento que trato de serlo. No sé, es raro, porque durante mucho tiempo me pareció como un término que... No te lo apropiabas. No, no, al contrario, como que era natural, digamos. Como que si una como mujer pelea por los derechos de la mujer, por la igualdad de la mujer, es como natural autorreferirse a uno como feminista. Pero también sé que en un montón de conductas que yo hoy tengo, cargo con el machismo con el que fui criada en una sociedad sumamente machista. Tuviste además otro aprendizaje, seguramente, que es el del sindicalismo. Porque la verdad es que te moviste en un universo donde el machismo, en el sindicalismo, está fuertemente consagrado. Basta recorrer el listado de los cargos gremiales que ocupan las mujeres. Sí, muy pocos. Nosotros, bueno, sí, yo empecé a militar en la CTA sindicalmente, ¿no? Cuando estaba desocupada y trabajaba de actriz de vez en cuando. Y en la CTA te podías afiliar y militábamos y armémos un grupo muy lindo de cultura. Igual yo nunca me vinculé al laburo de género dentro de la central, sino que siempre trabajé más en el ámbito de la cultura. Pero bueno, aprendí mucho de mis compañeras que estaban en tema de género y aprendí mucho militándome dentro de un sindicato y una central sindical. Pero bueno, luego te tocó un rol muy importante en la conducción de la Asociación Argentina de Actores. En actores sí, pasé por varias secretarías y fui secretaria adjunta durante dos periodos. ¿Qué te dejó ese tránsito? Un gran agotamiento. Es duro. Nosotros transformamos el sindicato, le dimos fuerza a los convenios colectivos de trabajo, logramos la ley del actor, que se ponga en vigencia la ley de doblaje, construimos lo que es hoy la autoridad de aplicación de la ley de doblaje. Pero el trabajo sindical, para responder tu pregunta, creo que a mí me dejó como la satisfacción de poder haber realizado cosas muy importantes para nuestros compañeros y un agotamiento muy importante porque es pensar todo el tiempo el conflicto, estar todo el tiempo en conflicto. Y eso es muy agotador, es muy agotador. Bueno, en esos años, la memoria profunda de tu tiempo en el dique, esa marca proletaria que te lleva hoy a reconocerte, porque a vos te gusta reconocerte todo el tiempo como laburante. Tal cual, laburante. De ahí vengo, de ahí voy. Muchas gracias, Anita Zolentano. Me encanta estar acá con vos. Muchas gracias. Gracias. Le agradezco mucho la Universidad de Quilmes a los compañeros del premio. Hace tres años que estoy viniendo aquí, que apoyo este evento porque me parece que es destacar algunas cosas de las que estamos produciendo en esta nueva etapa. Y es años dirigente de la Asociación Argentina de Victoria. Y quiero compartir este premio con los compañeros de la asociación. Porque sin ellos no hubiera podido hacer todas las películas. Porque hubo otros que pusieron el cuerpo cuando yo estaba filmando. Para defender a nuestros compañeros, para trabajar con la gente del Ministerio de Planificación en un montón de proyectos que hicimos juntos durante estos años. Para poder fiscalizar y estar al lado de los actores en las nuevas fuentes de laburo. Para acompañar este proceso. Y por eso lo quiero compartir con ellos. Y se lo dedico a esa personita que está ahí, que hace dos años y medio existe en este mundo. Y me da mucha alegría que es mi hija América. Muchas gracias. Gracias.